Hola, mi nombre es Brainer, soy el creador de Mystic, arte religioso, y en Mystic hacemos regalos de fe que alegran el alma. Con tu cuentas, puedo hacer un registro mensual de todas mis ventas y todas las operaciones que tuve durante el mes, incluyendo nuevos productos y diferentes eventos. Además, tengo acceso a un histórico de ventas que me va a permitir tener un balance sobre el crecimiento de mi empresa durante todo el año. Hola, soy Camila, creadora de Mahala, vestuario y complementos que te conectan con tu yo interior. Mi experiencia con tu cuentas ha sido increíble por medio del uso de los regalos que he descargado. He podido descargar varios libros, plantillas y retos. Uno de los libros más increíbles que he descargado es el libro de No compres seguidores. Compra este libro que me ha enseñado muchos tips muy interesantes que hacen más valiosa mi marca y más atractiva para mis clientes potenciales. Un beneficio muy grande que he podido tener con tu cuentas es llevar un reporte mensual de forma organizada del estado de mi empresa y asimismo compararme frente a otras empresas que están dentro de mi mismo rango de productos, cómo estoy frente a ellos con las ventas y con el crecimiento mensual de mi empresa. Hola, soy Catalina, creadora de Almavida, pelas aromatizadas para tu bienestar. Gracias a tu cuentas he redimido mis puntos para participar en cursos y eventos que me han permitido crecer mi marca y emprendimiento. Con tu cuentas yo cuento.